A casi un mes de la tragedia en el residencial El Prado, una actividad comunitaria se realiza bajo el lema Las Artes como Herramienta en el Proceso Sanador y Restaurador de la Salud Mental. Leslie Cruz está en Río Piedras y nos informa los detalles. Saludos amigos televidentes, nos encontramos en el residencial El Prado, donde se está llevando a cabo una actividad comunitaria denominada Las Artes como Herramientas en el Proceso Sanador y Restaurador de la Salud Mental. Con nosotros se encuentra la señora Monserrate Allende, que es de la Línea Paz. Adelante. Sí, el AMSCA a través del Programa Integrado de Intervención en Crisis Línea Paz trabaja en la comunidad en todos aquellos incidentes críticos. Así que hemos estado trabajando con la familia en el área emocional, hemos estado con intervenciones, sesiones de desahogo, consejería, hemos coordinado servicios de acuerdo a la necesidad de las personas y parte de nuestro plan estratégico de ese plan de intervención es Las Artes, utilizándola como una herramienta sanadora, liberadora, donde le permitimos a las personas expresar lo que piensan, lo que sienten y en todo este ambiente iniciar el proceso de recuperación emocional luego de un evento. En esta ocasión se está presentando una obra. En esta ocasión estamos presentando la obra del Mago de Oz con el mensaje de la unión familiar, la unión a nivel de comunidad, el mensaje de las herramientas que necesitamos para nosotros levantarnos después de un evento difícil, de un evento donde es un periodo de descontrol, de desbarajustes, que a lo mejor las herramientas que utilizan día a día para resolver conflictos no funcionan y necesitan ayuda externa. Ahí estamos nosotros. ¿Eso es por esta ocasión o van a continuar haciéndolo? Continuamos con la comunidad, porque parte de nuestro plan de intervención en situaciones difíciles, lo más importante, el seguimiento. ¿Y el elenco es especial? Cuéntame. El elenco son los mismos consejeros, psicólogos y médicos que le brindan esa intervención, que han trabajado con la comunidad a nivel individual, a nivel grupal, que han llegado a los apartamentos a trabajar a nivel del núcleo familiar, ahora son los artistas llevando este mensaje. Así que son parte ya de la comunidad. Bueno amigos, pues en medio de la tragedia, pues por lo menos, ¿verdad? Esto es un aliciente especialmente para estos residentes. Soy Lesslie Cruz, Noticentro.